Ahí está nuestra compañera Dolicio Mara Niño para que nos cuente un nuevo golpe que dieron las autoridades, esta vez algunos estafadores que utilizaban billetes de alta denominación para delinquir allí en esta región. Específicamente donde sucedió esto, Dolly, buenos días. Gracias compañeros y televidentes, así es. Tres personas fueron detenidas por las autoridades en esta localidad en donde se les encontró dinero en efectivo falso en el que estaban ingresando a las tiendas y a los establecimientos comerciales a comprar engañando a la comunidad. Ellos mismos fueron los que alertaron a las autoridades que dieron con la captura de estas tres personas. Se habían registrado en un hotel y empezaron un recorrido por la zona comercial. Estas personas son sorprendidas con divisas nacionales que son falsificadas, tráfico de moneda falsa. Llegaron al municipio y empezaron a comprar algunos elementos en el comercio, en las tiendas con billetes de 20 mil, de 50 mil pesos y empezaron a generar el cambio y la rotación de esas divisas. Pues la policía agradeció a la comunidad la comunicación que tienen con la fuerza pública porque se permite acabar con el delito y especialmente ofrecerle más seguridad a los ciudadanos. Al momento de la captura se recuperan los elementos, se recupera el dinero que había sido puesto en circulación y se incauta igualmente la moneda falsificada que estaba circulando, que habían puesto o pretendían poner en circulación en el municipio. Estas tres personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Me despido para que ustedes continúen con más del recorrido por las provincias.